Alfredo, buenas tardes. Alfredo, bueno, sensaciones de esta victoria y qué tan importante era ganar después de lo que fue una semana larga, partiendo en Bahía Blanca y en Porto Alegre. Sí, siempre es importante ganar, y bueno, por ejemplo, una palabra de Alfredo, hoy teníamos un rival que estaba necesitado de punto, y bueno, creo que lo presionamos en todo momento para no hacer lo que sea en ningún momento del partido. Alfredo, salvo a unos minutos del primer tiempo, ¿fue este uno de los mejores partidos de tú, el de Vélez, del año, digo? Bueno, creo que Guadalajara, con la Sinal, con Boca, acá, como ya no me acuerdo, creo que fue un partido que el equipo estuvo bien, se manifestó bien. Ese es a Fonse, creo, su juventud, le venía a dar la chance, hoy convirtió, bueno, después entró David también, se te dieron las cosas con los nueve que tenés. Sí, sí, estamos jugando en dos competencias, y bueno, y tenemos la necesidad que todos estén bien, y bueno, por suerte ese equipo partir, y David también, así que bueno, eso nos pone bien a todos. ¿Podríamos bien los tres de adelante, no? ¿Han tenido tanto caso como el Nato, se recuperaron muy bien a 12? Sí, sí, creo que se recuperaron bien, se movieron bien, se intercambiaron posiciones con naturalidad, y creo que bueno, que hicieron un gran deraste, cuatro puntos de fase que venían a Perón, en la zona defensiva, creo que presionaron bien al rival, no lo dejaron pensar en ningún momento, así que bueno, creo que estuvieron bien. Alfredo, siempre decís que Google está obligado en cada partido poner en escena lo mejor que tiene, y es lo que prácticamente hicieron en todo el torneo, ¿el desgaste te genera alguna preocupación, digo, por alguna molestia que aparecen como en el caso de este partido de Maxi y de Roa? Pero digo, ¿la decisión es esa, ir por los dos torneos en forma simultánea mientras se pueda, no? No es una decisión mía, es como lo dije siempre, una historia de Ñur indica que no podemos descuidar uno de los dos torneos. Revisamos la historia de Ñur cuando jugó Copa y torneo, marca un perfil del club que trata de ir a los frentes, en el año no lo envió, se salió campeón y se salió subcampeón de la Copa, el semestre del pasado se salió campeón del torneo y se salió el setilote al final de la Copa, así que no veo por qué ahora tengamos que sacrificar una de las dos competencias. Alfredo, desde que sos técnico, quizás la apuesta de poder meter y incluir a Ponce con 16 años, y que hoy te guste también en las redes, quizás la apuesta más importante como técnico de Lufres? No, pero no es una apuesta solo mía, es un desafío que tiene el mundo de Ñur, yo creo que la gente que viene a la cancha le brinda su apoyo, es paciente, fue tolerante con el pobre, y creo que ese es el camino que tenemos que seguir y que recorrer con él, creo que es un chico joven que está haciendo sus primeras armas y que tenemos que estar todos alineados a que trate de hacer sus primeras armas de una mejor manera, y bueno, eso es lo que apuntamos, tanto la gente como el grupo de compañeros que tiene que lo apoyan, que bueno, y que le brindan seguridad, y bueno, el cuerpo técnico, estamos todos con el deseo de que te llevamos despacio y que te vaya bien, porque bueno, es un producto surgido de la cantera le brosa, y todos estamos muy ilusionados por que la producción de él siga de esta manera. Alfredo, se viene el gremio nuevamente el miércoles, terminaron fiel los futbolistas de lo físico, y te pregunto si crees que llegará Figueroa y Marcelo Rodríguez para ese partido. Llegamos, sí, creo que por lo que tuvieron, porque por prevención, creo que seguramente va a estar el partido. Figueroa y Marcelo Rodríguez,